Mi alma bonita, me siento feliz que estés aquí, listo para recibir este mensaje que lleva tu nombre. Recuerda que si estás escuchando y viendo este video es porque tus seres de luz y tus guías espirituales te guiaron hasta aquí con un propósito y ya nosotros formamos parte de tu plan álmico. Deja tu nombre para orar por ti y tu familia. Amén. Hijo mío, muchas energías universales convergen hoy en tu vida solo con el propósito de asistirte y guiarte hacia un mundo mejor. Recuerda que no existe la casualidad ni la coincidencia. Tú caminas hacia lugares y personas y te esperaban desde siempre. Todo lo que te sucede en la vida tiene un destino. Nada es casual. Hijo mío, nada te sucedió por casualidad. Evolucionas gracias al desafío. Recuerda que el misterio de la vida radica en la impermanencia y resistirte a ella atrae las crisis. No es lo mismo estar vivo que vivir. No olvides que la experiencia está creando constantemente conciencia. Así que desde ahora agradece a la crisis a la cual te enfrentas, ya que es una oportunidad de sacar a la luz tu nueva y reforzada versión. Recuerda que eres una hermosa sincronía del universo. No eres una casualidad. No estás aquí por casualidad, pues ellas no existen. Sé que a veces quieres sentarte con Dios y no decir nada. Solo quieres llorar y eso está bien. Pero hoy te tengo una noticia muy deseada. Dios te escucha. Tus ángeles, tus seres de luz, tus arcángeles, tus guías están siempre aquí para ti, aunque a veces no lo creas y en muchas ocasiones no lo sientas. Hoy las energías angelicales te dicen. Mi alma bonita, sé que te da miedo ir hacia adentro porque no sabes que vas a encontrar allí. Lo que no sabes y hoy te lo digo es que en tu interior está la llave a la libertad que tanto buscas. Amado mío, acepta, reconoce, integra tu dualidad, date amor y una vez que ilumines tu interior vas a ver esa luz manifestada en tu realidad. Tus guías espirituales se sienten guiados a darte este poderoso mensaje. Es momento de reinventarte, pues pisarás tierra sagrada y próspera, tierra mágica y bendecida, la cosecha será limitada. Recuerda que la vida, tu existencia ya es un regalo. Date la oportunidad de aceptar y recibir todo lo bueno, lindo y maravilloso del universo. De esta manera estás honrando a esa fuerza superior que está en todo. Las energías y el rayo azul del arcángel Miguel te traen el código sagrado 613. Haz respiraciones profundas y lentas por tres o cinco minutos y luego en tu mente di lo siguiente. Activo el código sagrado 613 para recibir protección y limpieza en todas las áreas de mi vida. Este es un código poderoso para recibir protección. Activa este código angelical diariamente. Recuerda que la clave está en visualizarte envuelto en un círculo azul de amor, protección, esperanza y limpieza energética. Si puedes envolver a tu familia, tu hogar, tus mascotas y todos tus espacios mucho mejor. Mientras estás en este estado de concentración y relajación, repite el código 45 veces seguidas ni más ni menos. Actívalo con la fe, la intención y la emoción correcta. Una vez finalizado este ritual de activación, di, el código 613 está activo y obrando en mi vida y en las de mis seres queridos. Hijo mío, recibe el consejo positivo del día, dice así. Espera siempre lo bueno y lo bello en tu vida y es lo que recibirás. Recuerda que caminas con Dios y que, a su lado, nada te falta. Entrégale tus miedos, tus temores y suéltalos. Ahora están en sus manos. Relájate y disfruta la vida. Disfruta dando y recibiendo amor, ya sea con una sonrisa, una palabra, un gesto o una acción. No importa cómo. Sentirás cómo se extiende el amor y a medida que eso suceda, la alegría llenará tu vida. Tu ángel de la guarda se siente guiado a decirte. Hijo mío, cuando sientas una emoción negativa, no la reprimas, sólo siéntela y dite a ti mismo. Esta emoción está aquí para recordarme lo que debo trabajar en mí. Gracias, gracias, gracias. Arcángel Miguel te trae este hermoso decreto. Acéptalo y recibelo con el corazón dispuesto de alegría, amor y gratitud. Soy feliz y mi abundancia llega de manera natural y armoniosa. Recibo toda la luz del universo para conectar con la esencia de mi yo superior. Gracias, gracias, gracias. Soy feliz y mi abundancia llega de manera natural y armoniosa. Recibo toda la luz del universo para conectar con la esencia de mi yo superior. Gracias, gracias, gracias. Soy feliz y mi abundancia llega de manera natural y armoniosa. Recibo toda la luz del universo para conectar con la esencia de mi yo superior. Gracias, gracias, gracias. Repítelos en tus mañanas. Haz un hábito de ellos y verás cómo la vida te comienza a cambiar para bien. Amado mío, debes confiar en ti mismo y en seguir lo que dicta tu interior. No te critiques a posteriori ni te desvíes de tu camino para agradar a los demás. En el fondo sabes lo que tienes que hacer. Actúa en armonía con la orientación divina. Sigue y confía en el camino que se te revela. Recuerda que el miedo no te llevará jamás a donde deseas llegar. Nunca es tarde para volver al camino recto y seguir siendo quien verdaderamente eres. Te amamos mucho. Si has llegado hasta aquí es porque has sido guiado por tus seres de luz y guías espirituales. Te animo a que compartas este mensaje con tus amigos, familiares y en tus redes sociales. Te invito a que dejes un hermoso comentario cargado de lindas vibras. Estás siempre en mis oraciones. Que los ángeles sigan iluminando tu camino y que encuentres paz y amor en cada mensaje que recibas. Hasta la próxima entrega y que la protección y la bendición de la corte angelical estén siempre contigo. Te mando un abrazo de luz dondequiera que estés.